¿Qué tal chicos de Colegio Lídero del nivel número 3? Esta semana en nuestro curso de literatura tenemos el tema de historia del cine peruano. ¿Ya? Historia del cine peruano. Hemos hecho ya la historia del cine, diferentes manifestaciones del cine, los géneros del cine, etc. Pero en nuestro país también se desarrolló el cine. Nos dice, el cine en el Perú nace a partir de la primera exhibición de cine realizada en Lima el 2 de enero de 1897. Ahí es el momento en que por primera vez en nuestro país se prueba un aparato cinematográfico. Este aparato recibe el nombre de el Vistaco. Es un aparato de imágenes móviles utilizada en la sesión. Muy bien. Gracias a esta imagen que repartía pequeños fotogramas, pequeñas imágenes, se pudo utilizar como si fuera el cine en nuestro tiempo. En ese tiempo, ¿no? Por primera vez en el Perú. Además, ¿qué es lo que pasaba? La gente había terminado lo que quedaba en Lima. Eran los sobrevivientes de la guerra del Pacífico. Entonces, la gente como que estaba estresada por todo el tema de la crisis política, de la crisis económica. Entonces, el tener esta nueva tecnología, pues, los ayudó a, de alguna manera, relajarse, ¿no? Después de todo lo que habían pasado. Muy bien. Inicios del cine peruano. En 1950, se inició el auge del cine americano y mexicano, ¿ya? De manera general, los dos. Aunque solo se hace un largometraje peruano, ¿ya? Se llama Cuculí, es el largometraje, es el único que se hace. Y lo que vamos a ver aquí es un boom dentro de la literatura, perdón, del cine en el Cusco. Lo que pasa es que ellos empezaron a firmar documentales sobre ritos, sobre costumbres de esos lugares. Van a hacer el largometraje de Cuculí. Y, bueno, ahí es como que comenzó a desarrollarse lo que viene a ser el cine. A excepción, que se hacen documentales y noticiarios, ya que tiene su principal representación en lo que se denomina la era del cine club Cusco. Dice, crisis del sistema peruano. Nuestro cine también fue víctima de una gran crisis que iba a la par con nuestra situación social, cultural y económica que se presentaba a inicios de los años 80. Y que trajo consigo mucho desequilibrio y consecuencias en la producción, avance y estabilidad del cine peruano. El cine, como un arte, ¿cierto? Porque es el séptimo arte, se compromete con la sociedad. En ese tiempo la sociedad estaba pasando por una crisis muy dura debido al terrorismo. Y, bueno, los artistas no son ajenos. Los que van a ser ciegos de no ver algo que es totalmente evidente, ¿no? Entonces, la gente del cine también se vio perjudicada por eso del terrorismo. Porque atacaron varios de los locales, etc. Pero esto también les ayudó para poder dar su voz de mando sobre lo que estaba pasando. Entonces, utilizaron el cine para poder plasmar también sus ideas en ir en contra de estos grupos terroristas. Muy bien. Eso básicamente es lo que viene a ser nuestro cine peruano. En la actualidad podemos decir que es un boom el cine en el Perú. Porque hay muchas películas que ya han salido. Y, bueno, gracias a la tecnología se ha avanzado muchísimo en ciertas escenas. Entonces, no habría ningún problema de darse un cine en la actualidad. Se dice que el cine en la actualidad es el boom, ¿ya? Es el boom del cine. Estamos en la época dorada, se podría decir, del cine en nuestro país. Muy bien. Vamos con los ejercicios de aplicación. Dice la 6. ¿Cuántas tomas tiene normalmente una película? Muy bien. Tomas son muchísimas, ¿ya? Dice, el número de tomas en una película solo es determinado por el director. No hay un número preciso. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, cuando utilizan esa cajeta, que es ese aparatito para poder decir las tomas. Dicen, toma número uno. Y empiezan a grabar. Salió mal o no le gustó al director. Ya otra vez, otra vez. Toma número tres. Y así, cuántas sean necesarias para que salga perfecta la película o la serie. Dice, ¿cuánto dura cada una? Hay tomas cortas y largas. Bueno, no dice. La duración de la toma depende de la necesidad del director. Es decir, si el director se corta y se acabó. Las tomas cortas son pequeñas escenas que pueden durar un minuto. Que sirve como la costura de escenas. Quiere decir, son pequeñitas y sirven como para enlazar situaciones. Nada más. Y las tomas largas pueden durar toda una escena. Una escena completa. Es decir, una gran parte de la película. Me dice la siguiente. ¿Qué encuadres y movimientos de cámara utilizan en cada una de las tomas? ¿Predomina la cámara fija o mueve? Muy bien. Encuadres. Veamos. En encuadres tengo lo que es un plano general largo. Un plano general corto. Hasta el de... Hasta el de... Como vemos, estos planos van a ayudar a que las escenas... Puedan tener una... Una concordancia, ¿no? Puede ser que pueden firmar diferentes planos. Diferentes planos. Pero gracias a ellos se van uniendo. El plano general largo. El plano general corto, como estamos mencionando. El plano de tres cuartos. Dependiendo cuánto va a enfocar del personaje principal. El plano americano. El plano medio primer plano largo. El primer plano corto. El plano detalle. Y los movimientos que vamos a encontrar aquí. Los movimientos de la cámara. Pueden ser los movimientos mecánicos o de acompañamiento. Siguen al movimiento de los personajes. Es decir, el personaje empieza a correr. La cámara lo sigue. Va más rápido. Los descriptivos. Que muestran el espacio escénico. O describen objetos, personajes, detalles. O sea, de repente se empieza a filmar todo un espejo. O empieza a filmar toda la casa. Entonces, eso es descriptivo. Y el movimiento expresivo dramático intensifica. Dice, identifican la tensión. Añaden tensión. O enfatizan momentos de la escena. Como que le dan ese suspenso. Muy bien, chicos. Continuamos. Ah, ya. En ejercicio de aplicación yo resuelto los últimos. Porque son los que no vimos mucho. Así que aquí estamos resolviendo las dudas. Y ustedes van a resolver de la 1 a la 5. Ya. De la 1 a la 5. Muy bien. Transcribir. En el cuaderno la parte teórica. La parte de la historia del Perú. Del cine peruano. Ya. Eso tienen que colocarlo como teoría en su cuaderno. Y en el libro van a colocar lo que yo hubiera resuelto. En el libro también van a desarrollar los ejercicios de aplicación. Los números faltantes. Como tarea. Ya está como tarea. En el libro están los ejercicios de aplicación. Los números faltantes. De la 1 a la 5. Como les estaba diciendo. Y la lectura. Las preguntas de la lectura. En el cuaderno van a investigar sobre qué son los planos. Perdón. ¿Qué son? Está bien. ¿Qué son los planos? Y las escenas. Ya. Dentro de una película. ¿Qué son los planos y las escenas? Y además van a escribir 5 películas peruanas. Que hayan ganado premios. ¿Y cuáles son estos premios? Ya. Vas a buscar algún autor. ¿No es cierto? Algún director. Alguna película. Que sea bastante reconocida. Por ejemplo. La sobrina de Mario Vargas Llosa. Claudia Llosa. Fue tan galardonada. Que estuvo nominada. El Oscar. Así que por ahí también pueden comenzar. ¿No? Entonces van a buscarse 5 películas. Y los premios que han ganado. No quiero que me pongas solamente las películas. Si no voy a saber. Pones el nombre de la película. Y al costado el premio que ganó. Muy bien chicos. Entonces. Esta ha sido nuestra semana. Nuestra última semana. En nuestro curso de literatura. En el cual tocamos el tema del cine en el petróleo. No quiero ver. No quiero la vida.